Buenas tardes a todos, antes de nada quiero agradecer vuestra presencia hoy aquí, junta directiva, socios, seguidores y público general y por supuesto la presencia del señor alcalde Patricio Martínez. Os agradezco vuestra lealtad al Real Madrid y vuestro compromiso a lo largo de estos casi tres años de trayectoria de esta peña. Una peña que gracias al apoyo incondicional de sus socios se ha mantenido y no solo eso, sino que ha ido creciendo día a día, al igual que los éxitos deportivos de nuestro club. Un equipo, un escudo y una institución única y hegemónica en el mundo. 18 presidentes, 46 entrenadores, 729 jugadores y en definitiva 110 títulos en 115 años de historia. Nos colocan como el club más laureado del mundo. Desde su creación oficial con Julián Palacios y los hermanos catalanes Juan y Carlos Padrós, el Real Madrid fue creciendo hasta conseguir ser el mejor club europeo y mundial del siglo XX. Por el conjunto blanco han avanzado los mejores jugadores del mundo. Los siempre recordados Alfredo Díez Céfano, Raimundo Saporta en baloncesto y Paco Gento, los grandes pilares deportivos que llevaron al club a sus primeros éxitos internacionales, tanto en fútbol como en baloncesto. Reforzados posteriormente por jugadores de la talla de Raimundo Copa, Santa María o Puskas, entre otros, que consiguieron que el éxito perdurara mucho más en el tiempo. Aquellos ídolos dieron un paso al equipo de jóvenes españoles como Pirri, Zobo, Amaro, Velázquez, Pachín o Manuel Sanchís, entre otros, y capitaneados por el legendario Paco Gento. Merecen por tanto ser destacadas algunas generaciones de futbolistas del club, como el Madrid de Estefan, equipo que consiguió conquistar cinco Copas de Europa consecutivas, conociéndosele también por el seudónimo del Madrid de las cinco Copas de Europa y porque el club es conocido con el apelativo de vikingo. El Madrid de los Yiré, equipo formado exclusivamente por jugadores españoles, que consiguió la sexta Copa de Europa del club. El Madrid de los García, plantilla subcampeona de la Copa de Europa, que consiguió alcanzar la final del máximo torneo continental tras 15 años de ausencia. O en Madrid, de la Quinta del Buitre, equipo que conquistó cinco ligas consecutivas y dos Copas de la UEFA hasta llegar a nuestros días. Hoy, y sin ninguna duda, contamos con la presencia de uno de los mejores porteros que ha dado España y el mundo, protagonista directo de una gran época blanca. Seis ligas, dos Copas y cuatro Supercopas de España, además de un subcampeonato de Europa a nivel de selección absoluta, avalan nuestro invitado que se mantuvo durante 11 años defendiendo como nadie la portería más famosa del mundo, la del Real Madrid. Como decía el presentador, en la retina de muchos de ustedes quedará la actuación contra los ayuntos de Turín, en la Copa de Europa del 86-87. Álvaro Romero, editor del libro, Juan Antonio Balsalobre, escritor del mismo, y Paco, protagonista del mismo. Muchas gracias por vuestra presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!